Para la ciudad de México. ¿Para dónde vas? Para Zaragoza, para la facultad de la escuela de Zaragoza, allá por el Pantitlán, casa de Juárez. Normalmente me hago dos horas de camino hasta mi escuela. ¿Y cuánto te hiciste o llegaste hasta allá? No, no llegamos. Al chofer le hablaron sobre el cierre de la autopista. Pues se buscaron alternativas, pero pues todo era un caos porque pues muchas personas que van, igual buscan alternativas y hace el caos. No pudimos llegar, nos regresamos aquí, llegué como a las 10 y media, casi 11 de la mañana hasta acá otra vez.